Pasan a línea de mediocampista y dejan prácticamente un mano a mano a los agueros centrales. ¡Avanza tu peñanza! ¡Viene Liga! ¡Juego corto para Romero! ¡Avanza la engancha! ¡Va al 10! ¡Romero! ¡Romero! ¡Julian Mina! ¡Mina que va! ¡Mina le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Maravita! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Julián! ¡Julián! ¡Julián! ¡Julián Mina! ¡Hasta que se le dio! ¡De zurda! ¡Cruzado! ¡Esquinado! ¡Se abraza con Fabián Bustos! ¡La jugada que la genera! ¡Desde la derecha! ¡La construye! ¡La sigue Romero! ¡Y termina Julián Mina! ¡Cruzado! ¡Esquinado! ¡Para invocar la 35 etapa! ¡Primera Andrés! ¡Gana! ¡Gana Liga de Porto Viejo! Bueno y uno de los duelos... Lo más destacable de Liga de Porto Viejo Si tiene que ver con un aspecto físico, alguna lesión O con un cambio de características Seguramente por los primeros... ¡Ah, ya va el disparo! ¡Borazo! ¡Gol! 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 ¡Maravita! ¡Gol! de Luis Santana gol de Trapita descachetada de primera Santana 66 minutos cuando en un contraataque por la zurda el centro de Romero y como le pega de primera de tres dedos al palo zurdo de Soto como el que comienza a liquidar las cosas, Liga de Puerto Viejo ya le gana 2 por 0 el equipo de Aucas y le dio frutos la presencia de Romero para abrir la cancha ganar en velocidad